Amigas, amigos de la comunidad récord, gracias que están aquí con nosotros, ¿cómo les ha ido? A ver, yo le diría, correr los 90 minutos, perder la pelota y sin embargo ir corriendo con toda la fuerza y la vemencia por ella. Recibir la pelota y equivocarse y tener el apoyo de los compañeros. Saber que a uno lo están viendo, pero sin embargo uno hace su chamba, verdaderamente viene en la cancha. Cometer un error en una jugada, dos errores, mandar la pelota a córner y luego viene un centro y salir mal, y sin embargo sentir el apoyo del equipo. Y además estar guapas, reírse y se ve que gozan el juego. Eso hemos encontrado en el equipo femenil de México. Fíjense que son cosas que en el fondo tienen que ver con la vida, no tienen que ver solamente con un partido de fútbol, tienen que ver con la vida, con que uno se equivoca, uno hace una cosa, uno hace otra cosa, pero uno va teniendo el apoyo sistemático. Entiendo que ellas no tienen el centro de atención ni la enorme expectativa y entonces puede que estén jugando más ligeras. Porque este es un país que se la pasa en el trascendentalismo. Pero lo que sí es que han jugado estas mujeres de una manera verdaderamente interesante, atractiva, divertida, juguetona, y hay que ponderarlo. Ojalá lleguen más lejos. Si llegan más lejos va a tener un lado altamente positivo, porque va a incentivar el fútbol femenil. Si llegan más lejos, fíjense, con que le ganen a Cuella el domingo pasan las semifinales. Y entonces sucede aquello de que ya no estoy conforme con lo que tengo. Ellas mismas lo dicen, tanto Beto Medina como Leo Cuellar. Y ¿sabe por qué lo dicen? Porque empiezan a sentir que sus objetivos, que ellas habían soñado pensando vamos a ser campeonas del mundo, lo que usted quiera, estos objetivos ya los tienen a la mano. Y entonces ya los tienen a la mano y dicen, ¿por qué me tengo que quedar tan complacida con haber pasado la siguiente ronda en primer lugar? No, 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 vámonos por las coreanas, yo quiero ganar. Eso hace diferencia. Hace diferencia la capacidad, el entrenamiento, el trabajo diario, estar ahí, estar ahí. Pero también hace la diferencia la cabeza. Quien tiene mentalidad para ganar, gana. Quien no tiene mentalidad para ganar, por mejor preparado que esté, no, no, más no será. Yo hago un reconocimiento a las mujeres que han hecho un trabajo verdaderamente maravilloso en su equipo de fútbol. Y hago un reconocimiento a ellas y a sus padres. Porque seguramente dejar a mi hijita de 17 años, 16 años y que se va a ir a vayas a saber dónde, con quién duerme, qué pasa, todos tienen un reconocimiento. Pero ¿saben qué? Porque queremos más, estamos pensando en la semifinal. Y creo que ellas también. Ojalá se dé. Y si no, tengamos el justo juicio para evaluar lo que han hecho. Que lo que han hecho ya es muy importante, pero puede ser mucho más importante y escribir una mejor historia lo que viene. Ah, y por cierto, este viernes empieza el fútbol de los hombres, el otro fútbol, el del negocio. El que ahorita va a estar aburrido y ya sabrán los medios de comunicación y todo, cómo ponernos una cara en donde digan, qué partidazo, qué jugadón, es que las chivas, el América. Bueno, yo les diría, como dosis de humildad, no para que hagan lo que ellas, hombre. Cada quien tiene su espacio. Hombres futboleros, volteen a ver lo que están haciendo mujeres futboleras. Les mando un saludo. Adiós. Adiós.